¿Borrar mensaje? ¿Mensaje borrado? ¿Mensaje borrado? Llegará tarde. Y tú, ya deberías estar en la cama. Pero no quiero dormir. Pero debes hacerlo. Ve a la cama ahora. Tu padre te despertará mañana con besos. ¿Cómo te besa a ti? ¡Travieso! Papá, ¿cuándo se quedará con nosotros todo el día? Tu padre está muy ocupado, mi hijo querido. Él lo va a hacer cuando haya terminado con su trabajo. Vamos ahora, hora de acostarnos. Si no... No podré crecer. Vamos, salta.